En estas épocas navideñas tenemos las modalidades más frecuentes, es la llamada millonaria, que nos hacemos convencer de que de pronto está pasando algo en la casa cuando no hay nadie, por ventosa que se mete por una ventana, por la parte de atrás de algunos parqueaderos o los apartamentos más bajitos que se pueden ingresar o las violaciones por parte de las puertas principales de los apartamentos o casas que es donde más se incurre. Tanto para casa o apartamento lo más recomendable es primero no dejarle las llaves al portero ni a una vecina que no conozcamos, segundo ni tampoco dejar las llaves en la materia, debajo del tapete, ninguna de esas circunstancias que no es lo más recomendable. Y segundo, siempre dejar recomendada a la casa a alguien de mucha confianza por parte de nosotros. O pueden instalar alarmas de movimiento que les avisen a los celulares si hay algún movimiento dentro de apartamentos o casas o sensores que también lo dejan muchos ciudadanos que les llegan inmediatamente información al celular y ellos se pueden comunicar con la persona que le dejaron en la casa o el apartamento a cuidado y ellos pueden ir a verificar. Por favor no divulgar todo el paseo, todo donde va a ir a estar sus vacaciones por redes sociales, por favor tener un poquito de mesura con esa situación, no divulgar tampoco a los del barrio, a tantos amigos, simplemente decirle a un vecino con mucha confianza o a un familiar que para dónde va, que cuáles son sus números telefónicos y cualquier información o lo que pase dentro del apartamento o de la casa, por favor informar inmediatamente al 123 o al número del cuadrante. La recomendación que les hacemos a la ciudadanía, por favor dejar todo desconectado, ningún enchufe o electricidad de arreglos navideños para evitar así un cortocircuito, un incendio que haya dentro de la casa. A la ciudadanía recalcarle que las mascotas nunca deben quedar solas cuando uno sale del paseo, especialmente para las fechas especiales 24-31 y 6 de Reyes. Las mascotas no son para quedarse solas durante 5 o 3 días, es mejor dejárselas a un vecino de confianza, a un familiar o en una guardería con su agua y su alimento. Gracias.